Jefferson Cosio defiende a su novia de comentarios hirientes que la tratan de interesada, materialista y que está donde está gracias a Jefferson Cosio. Esta vez Jefferson no se aguantó y le respondió un comentario a una mujer. Todo empieza con esta publicación de Carolina Gómez, donde subió dos fotos con Jefferson en París. Pero lo más importante viene aquí, en la descripción de la publicación, Carolina puso lo siguiente, la vida contigo es bella. A lo que una mujer en los comentarios le dijo esto, obvio que es bella, cara riendo, con los lujos que tiene ahora. A lo que muchas personas le respondieron que dejará la envidia, que no tiene derecho a opinar sobre la relación de los demás, entre muchas más cosas, pero la respuesta más importante la dio el mismo Jefferson Cosio defendiéndola, defendiéndola, y poniendo en su sitio a esta chica que con malas intenciones comentó eso. Esta fue su respuesta, ojalá algún día también lo consigas, a ver si así no sufres por los demás. Muchos éxitos, campeona. Lastimosamente Carolina Gómez sigue siendo muy odiada por bastantes personas que no aceptan la relación que tiene con Jefferson Cosio. ¿Qué opinas de que la gente le tira a Carolina con todo este tipo de cosas? Comparándola con la ex de Jefferson, diciéndole interesada y muchas más cosas. Déjamelo en los comentarios.